Claro, como ya digo, acá hay responsabilidad de los exfuncionarios quienes han otorgado esta licencia de construcción. Muy adicionalmente a ello, han otorgado tres numeraciones a este inmueble, que está en la avenida Casuarina, pero lo que los propietarios han hecho han desnaturalizado y esta numeración lo están utilizando hacia la parte oeste. Pero lo que están haciendo desde su punto de vista, ¿y usted es lícito o no? ¿De acuerdo a la parte administrativa? No, para nosotros es ilegal. Es ilegal. Dígame, el señor Duberlí es un funcionario que viene de la gestión pasada. Creo que está en el mismo cargo dentro de la gerencia de infraestructura. ¿Él no conocía esto? ¿Sí le era trabajador de esa gestión? ¿No conocía? Bueno, sobre ese punto desconocemos, pero como le digo, ya estamos solicitando información. Vamos a partir desde los hechos en los cuales se ha tramitado esta licencia de construcción y también se ha otorgado la numeración de tres números a este inmueble. Entonces, ahí veremos el grado de responsabilidad o el grado de participación. Claro, pero cuando se presentó el proceso, nunca este señor dijo algo, no informó, no ha contribuido con información. Porque, reitero, no le viene a la gestión pasada. Se puede que debe colaborar, debe conocerlo para poder evitar estos enfrentamientos de vecinos, propietarios. Y creo que si se podría haber solucionado el tema, debería de haberse hecho en su momento. Ahora, creo que la situación es un poco más compleja. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, harán sus descargos. Como usted sabe, recién en el día de hoy se ha llevado la constatación. Estamos nosotros solicitando toda la información correspondiente. Tenemos algunos documentos que ya nos han entregado, como son las resoluciones. ¿Quién nos firman? ¿Quién es, por favor, Procurador, ¿quiénes firman esas resoluciones que le dieron la autorización a esta construcción? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, está el ingeniero Carlos Suárez. ¿Ya? Como subgerente de Habilitaciones Urbanas y Catásticos. ¿Es el único que firman? Como subgerente. Él es el que firma la licencia de construcción. Pero por encima de él está otra persona. Está el gerente de Infraestructura, supongo. Claro. Está el gerente de Infraestructura. Bueno, en ese entonces está el gerente municipal. Bueno, hay que... Estamos indagando sobre todo ese tema. Como Procurador, ¿usted va a proceder de acuerdo a la norma? Sí, justamente estamos viendo la legalidad o ilegalidad de que se haya otorgado esta licencia de construcción. Pero le reitero mi pregunta. Como se ha aprobado, inclusive como se ha visto los voladizos en la parte sur, es colindante con el campo deportivo. O sea, ese voladizo no debería existir. Claro, son colindantes. Ahora, mi pregunta, reitero. O sea, el señor Duberlí, tengo entendido que es arquitecto, creo, no tiene nada que ver en este tema, no tiene nada que explicar, porque él, reitero, viene de la gestión pasada y en la misma gerencia donde está actualmente, tengo entendido. Los vecinos están indicando de que él, de alguna manera, él conocía todo esto. Claro, quizás haya conocido posteriormente al otorgamiento de la licencia de construcción, ¿no? Porque, como digo, la licencia de construcción fue emitida o firmada por el ingeniero Carlos Suárez. Sí, posterior a ello ya, bueno, habrán sido funcionarios. Eso todavía no tenemos acá la acreditación. ¿Cuándo sabremos de todas las personas que tendrían que explicar lo que está ocurriendo en esta zona? A más tarde del día de mañana, porque, como le digo, el día a día nos tenemos una audiencia en la cual nosotros tenemos ya que plantear nuestros alegatos y nuestra defensa.